Me queda una canción No tengo nada más que pueda dar Una simple canción Luciérnaga en la noche que se va Su música empezó Al ritmo de mi sordido arrabal Por eso mi canción Puede ser flor, espina o el rosal Una canción inesperada Que surge del amor a lo perdido Una canción enamorada Que encierra cada beso que no di Una canción desesperada Viajera con mi voz hacia el olvido Una canción inacabada Poblada de principios La canción de la noche que se va a hacer La canción de la noche que se va a hacer La canción de la noche que se va a hacer Me queda una canción La vida no me ha dado mucho más Tan solo una canción Pero es mi melodía más vital La canción de la noche que se va a hacer El día que llegó Una canción de la noche que se va a hacer Una canción de la noche que se va a hacer Una canción de la noche que se va a hacer La canción de la noche que se va a hacer